posibles presidenciables para el 2024, Claudia Sheinbaum al tope de la lista, Marcelo Ebrard, después viene Ricardo Anaya, Margarita Zavala, hazme tú el favor, y hasta meten en la lista a Alfredo del Mazo. Bueno, pero Alfredo del Mazo ya viste en qué lugar está. Por allá en el sótano, ¿no? Tiene 73 puntos en contra, es el más malo, pero tiene razón porque es bonito, pero tontito. ¿Y cómo ves a los punteros? Ah, se queda la Sheinbaum, ya no. Mira, la Sheinbaum, en verdad, ahorita a estas alturas, peleándose con los alcaldes de los otros partidos porque perdió la Ciudad de México y la descuidó, ella la descuidó, por eso pierde nueve alcaldías. Entonces, pues, Marcelo, está navegando en aguas tranquilas. Va a ser el próximo candidato y el próximo presidente. Órale, pues ahí está el pronóstico de Nino Canún. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura, Nino. Por cierto, ¿en dónde te busca la gente? ¿En dónde te sigue? Ah, en Nino Canún, en Canún Nino, en Facebook y en YouTube. Pero me van a seguir más si tú me invitas. Bueno, pues ya está. Gracias. Ese es el compromiso de Nino Canún para que regrese aquí en Sin Censura y siga hablando sin pelos en la lengua. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, Nino. Un abrazote. Cuídate, es Nino Canún, el histórico Nino Canún, hablando con nosotros Sin Censura. Voy con el maestro.